Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este mi canal de fotografía Si, especifico lo de fotografía porque para los que no lo sepan tengo otro canal que se hace llamar las cosas daily Y que es un poquito más variado y que os voy a dejar por aquí arriba para el que quiera pasarse Ahora llevo un tiempo sin subir vídeos, un poco como en este Pero bueno, que poco a poco cuando se me ocurre algún tema interesante que tratar o simplemente me apetece Pues subo algo, no hay una periodicidad para que lo sepáis ya de entrada Pero bueno, voy subiendo vídeos que pueden resultaros de interés y demás Por si os gusta, pues os pasáis igual que en este Si os gusta, suscribiros, ya sabéis No voy a enrollarme más, quiero ir directamente al tema Como habréis visto en el título, el título es Hablemos de TFCD ¿Vale? Y es lo que voy a hacer, voy a hablaros de TFCD Es un tema que me tiene a mí muy escamada He trabajado en TFCD, sigo trabajando alguna vez en TFCD Así que creo que desde mi experiencia, a pesar de que hay muchos vídeos en Youtube Y mucha información al respecto, que parece ser que la mayoría de gente no busca Y se pelean contigo sin tener ni idea de lo que están hablando Así que por favor, os pido que antes de pelear o discutir con alguien Que lo hagáis con conocimiento de causa, que os informéis Que hay mucha información al respecto Así que nada, tanto en Youtube como en blogs, como en páginas de fotografía, como en revistas Como en queráis, hay mucha información en todos sitios Pero bueno, he querido hacer este vídeo desde mi punto de vista Desde mi experiencia, desde mi perspectiva Desde lo que yo creo Tanto desde el punto real y técnico Que solo hay que leerlo y buscarlo Como desde lo que yo he vivido Que es TFCD o TFP ¿Vale? Que se usa menos Pero sería básicamente lo mismo TFCD quiere decir Time for CD Y TFP Time for Prince Esto era la denominación originaria En el que se pretendía definir el intercambio Que ocurría cuando un fotógrafo y un modelo Llegaban a un acuerdo Y el pago que se le realizaba a ese modelo Era mediante la entrega de un CD O esas fotos impresas ¿Vale? Que era como se hacía antes ¿Vale? Antes era más habitual que las fotos se imprimieran En esos inicios solamente participaba Lo que era el fotógrafo y el modelo Cuando ese fotógrafo quería ampliar porfolio O ese modelo quería ampliar porfolio Hoy en día Se sigue utilizando igual ¿Vale? Sigue siendo una sesión Sesiones de intercambio En el que no interviene el dinero Únicamente interviene el trabajo Y los materiales que ponen los participantes Y que con ellos se pretende sacar un beneficio ¿Cuál es ese beneficio o el resultado que tiene que dar un TFCD? Pues el beneficio que tiene que dar un TFCD Es la ampliación de porfolio Y la publicidad que puede darle uno a otro En redes sociales, en webs, etcétera, etcétera ¿No? Como ejemplo Pues por ejemplo Yo puedo hacer un TFCD con X modelo ¿Vale? Y tanto esa modelo cuando suba sus fotos Me va a tener que mencionar a mí como fotógrafo Y tanto yo como fotógrafo Voy a tener que mencionarla a ella como modelo ¿Vale? De esa forma estamos haciendo un llamamiento Un llamamiento Que se me lengua la traba A ambos lados ¿No? Estamos pues mencionando a la página Haciendo publicidad a la página de esa modelo O esa modelo a ese fotógrafo Igual si intervienen Que esto vendrá ahora ¿No? Si intervienen otros participantes Ese trabajo ¿Vale? Una vez que se termina Con esas fotografías Que surgen de ese trabajo Nunca se pueden usar Para obtener un beneficio con ellas ¿Vale? Esas fotografías No se pueden vender Ni el fotógrafo las puede vender Y sacar dinero Ni el modelo las puede vender Y sacar dinero Ni el resto de participantes ¿Vale? En eso consiste un TFCD O sea, un TFCD Es una sesión de intercambio En el que todos los participantes Deben de obtener el mismo beneficio Y ese beneficio No puede ser económico ¿Vale? Siempre va a ser un beneficio Centrado en la ampliación de porfolio En la ampliación de publicidad Publicidad en el sentido que os digo ¿Eh? Porque siempre unos y otros Mencionan a todos los colaboradores Todos los colaboradores ¿Por qué hablo de todos los colaboradores? Porque los participantes En este tipo de sesiones Pueden ser maquilladores Pueden ser modelos Pueden ser peluqueros Pueden ser técnicos de luces Pueden ser estilistas Pueden ser, bueno, fotógrafos Que es lo normal, ¿no? Si no hay fotógrafo No hay fotos Y bueno Pueden participar Todos estos tipos de oficios Que se dedican un poco Que se pueden dedicar un poco A esto de la fotografía Y todos ellos Es por lo mismo Un maquillador ampliará Pues fotografías de su trabajo Para poder mostrarlo A sus clientes Es una ampliación de porfolio A sus posibles clientes Un peluquero lo mismo Podrá decir Mira, estos son los peinados Que yo he hecho Todos van a ampliar su porfolio ¿Vale? O sea, sirve para esto Única y exclusivamente ¿Qué es lo que no sería un TFCD? Pues imaginaros Que viene La típica empresa Lista Que viene y te dice Necesito un modelo Necesito un fotógrafo Y necesito maquillador Y peruquero Y yo Nosotros Nos hacéis unas fotos Para nuestra web Para nuestro catálogo O para lo que sea Y claro A cambio Os vamos a dar Muchísima publicidad No Esto no es un TFCD Esto es un fraude Esto es un abuso ¿Vale? O sea, no puede venir una empresa Diciéndote que no tiene presupuesto Para pagar Una sesión fotográfica Pero que necesita las fotos Y que a cambio Os va a dar publicidad No Nunca Jamás Y esto os lo doy como consejo Hagáis vuestro trabajo gratis Por publicidad No Esto Eso Es Es un timo Un engañabobos Y es Todo O sea, la típica persona Que viene Y te dice No, no Es que tú vas a obtener Muchísima publicidad Por hacerme fotos Para mí No Eso no es real ¿Qué tienen que tener Esos Esos participantes? Como mínimo Tienen que tener Hoy en día ¿Vale? Antiguamente no era tan necesario Pero hoy en día Todos tienen que tener Redes sociales Todos tienen que tener Web No Web quizás no es necesario Pero las redes sociales Son muy necesarias Todo el mundo Tiene que tener red social Porque si Así como ejemplo Si yo cojo A un Modelo Un modelo me escribe Y me dice Mira, me gustaría Que me hicieras Fotografías Y yo Vale, de acuerdo Digo, enséñame tu Tu trabajo Tu tal Y me dice No, es que no tengo Redes sociales Perdona ¿Y cómo pretendes luego Darme a mí Mi parte del beneficio De publicidad Al tú poner En esas redes sociales Que has hecho fotos Conmigo O sea Considero que ahí Tiene que haber Una igualdad ¿No? Si 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 alguien no tiene Ese tipo de De redes sociales O de medios Para poder publicitar El trabajo que tú le vas a hacer Te está intentando timar O sea Ahí tiene que haber una igualdad Que se haga Una Quedada TFCD Y que la mitad De personas que participen No Tengan Medios Para luego publicitar Ese trabajo Me parece Absurdo Y último Por su parte O sea ¿Qué quieren? ¿Las fotografías Para colgarlas En el salón De su casa? ¿O Para qué? Para eso vas Y te pagas a un fotógrafo Y tienes las fotografías En el salón De tu casa No sé Yo Yo por lo menos Esto ya es Mi punto de vista ¿No? Yo lo veo así Todos tienen que tener Un mínimo De 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 posibilidad De hacer publicidad A ese trabajo Otra cosa Que también La veo yo Desde mi Que es también Un punto de vista Mío Es que Tampoco A ver Esto no es tan importante ¿Vale? Si a ti como fotógrafo Te gusta Vamos a poner un ejemplo Te escribe Un modelo O te escribe un fotógrafo A ti como modelo ¿Vale? Da igual el caso Y te dice Que quiere trabajar contigo Y que quiere hacer una sesión TFCD Resulta Que ese Fotógrafo O ese modelo Tiene únicamente 100 seguidores En Facebook Tiene un alcance En su web Mínimo O tiene 50 seguidores En Twitter ¿Vale? Por poner un ejemplo Digamos los medios Que utiliza para publicitarse Y resulta que tú Como fotógrafo O modelo ¿Vale? Da igual el caso Pues tienes un alcance De 5.000 10.000 O como quieras Cifras muchísimo superiores Yo en este caso Quizás diría que no ¿Vale? Porque Cuando uno ya tiene una carrera Ganada y consolidada Ya tiene una serie De seguidores Su trabajo ya tiene Un cierto alcance Ya está trabajando Ganando dinero Y viene alguien A ofrecerle Alguien Que está empezando Y viene a ofrecerle Un TFCD Pues por todo el morro A mí como fotógrafa Me tendría que gustar mucho El trabajo de ese modelo Para decirle que sí Al TFCD ¿Vale? Porque también creo Que es lógico Y justo Que ambos Para que el beneficio Sea igual ¿Vale? Que ambos tengan El mismo alcance ¿Vale? El mismo El mismo Nivel Entre comillas ¿Vale? Pero también creo Que es algo Que debe de estar igualado ¿Vale? Eso ya bajo mi punto de vista Y dicho todo esto Que creo que ya os he explicado Un poco Tanto mi visión Como Como lo que es En realidad Voy a pasar a hablaros Del tema ¿Cómo evitar un fraude? Un timo Un abuso Discusiones posteriores Etcétera ¿Cómo evitar esto? Pues es tan sencillo Como redactar Un contrato O una lista De acuerdos En el que Todos los participantes Lo firmen Tanto con su nombre Como con su DNI Especificando Que trabajo Van a realizar Y demás ¿Qué debe aparecer En estos contratos? Pues en estos contratos Deben de aparecer Los derechos de imagen Los derechos de autor Además Normalmente Se debe especificar Hasta donde Se puede usar Ese material Que se puede Y que no se puede hacer Con ello Y incluso Se puede añadir Los tiempos de entrega Del material Si se le da Uno o dos meses Al fotógrafo Para entregarlos Tres Lo que sea Y también incluso Se puede añadir Que se va a hacer Cómo se va a hacer Y dónde se va a hacer ¿Vale? Esto ya es Cada uno ¿Vale? El contrato Se puede ampliar Muchísimo Hasta donde queráis Pero lo esencial Son derechos de imagen Derechos de autor Y Qué uso Se le puede dar Y no se le puede dar A ese material ¿Vale? Eso es súper importante Muchos me vais a decir Qué estupidez ¿Para qué voy a hacer un contrato? Yo personalmente Lo recomiendo Porque me he encontrado Una vez realizado El TFCD Una vez las fotos entregadas Me he tenido que pelear Por el que Se ha hecho Un uso No adecuado De esas fotografías Y a mí No me parece bien Incluso para Los modelos ¿Vale? El modelo O el maquillador O el peluquero Lo mismo Le puede pasar lo mismo Se puede usar El material Para algo Que él no esperaba O no quería ¿Vale? Entonces eso Tiene que quedar reflejado En un contrato Sobre todo Contra más gente Participe Mejor me ponéis El hecho del contrato Si son dos personas Pues a lo mejor Te diría Mira Quizás con la conversación Que tengáis Por Whatsapp O por Messenger O lo que sea Pues pueda servir Como contrato ¿Vale? Esa conversación De cara a un A un problema Pues bueno Podría decir Mira Hasta aquí la conversación Que lo hablamos Y es lo que Y es lo que hay Es lo que dijimos ¿Vale? Pero cuando tienen que Colaborar mucho Siempre es Mejor que haya ese contrato Donde especifique Todo lo necesario ¿Vale? Yo os lo recomiendo Encarecidamente De verdad Esa gente que dice A mí me da igual Yo no No De verdad Hacerlo Hacer ese contrato Es súper mega importante Y es que por experiencia Os evitaréis Muchos dolores de cabeza Los TFCDs Que no he dicho antes También se pueden usar Para realizar Un proyecto tuyo Personal ¿Vale? Imaginaros que Tú como modelo Tú como fotógrafo Tú como maquillador Lo que sea Tenéis algo en mente Hace tiempo Que queréis hacer Y sabéis que en una sesión Normal y habitual No lo vais a hacer Los ponéis Que hay un montón de sitios Para ello Como Foro Platino Las grupos en Facebook Hay un montón De TFCD En Twitter también Solo tenéis que buscar Un poquito Que lo encontraréis En Foro Platino Yo personalmente Nunca he encontrado Ningún colaborador Cuando he tenido Algún TFCD He escrito a varios Y no ha habido forma De que te contesten ¿Vale? Pero bueno Está ahí Es una red Que se utiliza para eso Para el TFCD Y ahora Así para añadir Como extra Buscando información Sobre el TFCD Porque claro Yo tenía mi Yo tenía mi opinión Y mis conocimientos Pero siempre es importante Informarse más Buscar Buscando en una web De fotografía He encontrado un artículo En el que le hacía Una entrevista A un fotógrafo Y me ha llamado Mucho la atención Su respuesta A una pregunta Sobre el TFCD Que era la siguiente Os la voy a leer Decía Decimos que el intercambio Es gratuito Y en igualdad de condiciones Pero Y esto ha generado Mucho debate El fotógrafo pone Un equipo A veces valorado En muchos miles de euros Y que tienen una vida limitada ¿Acaba compensando? Creo que es una pregunta Muy interesante ¿Vale? La respuesta del fotógrafo Es la siguiente El fotógrafo se llama Antonio Creo que Antonio García ¿Vale? Si no me equivoco Y dice lo siguiente Siempre se pondrá Sobre la mesa La inversión Que necesita El fotógrafo Porque es la más evidente Y en muchos casos La más elevada Sin embargo Tampoco hay que desmerecer La inversión Que realizan modelos En su propia belleza Y estado de forma Y las maquilladoras Un material más caro De lo que mucho pensamos Evidentemente No llega A los miles de euros Que gastamos En nuestras cámaras Pero Del mismo modo Podríamos pensarlo al revés Si no contamos Si no contamos Con esa parte Del equipo humano No tendríamos Nada que fotografiar Al menos En mi caso Que hago retratos En un 99% Esto sería Otro debate Largo Y extendido Para hablar Pero bueno Como veis Lo que dice Es que al final El que más Dinero Está poniendo Sobre la mesa En un TFCD Es un fotógrafo Ya no por el hecho Del trabajo que hace Sino por el equipo Ya que el equipo De un fotógrafo Siempre va a ser Muchísimo más caro Que lo que pueda gastar Un maquillador En maquillaje Que también es muy caro Os lo digo Porque yo soy Medio maquilladora Estoy en ello Y tengo mucho material Pero No es lo mismo De lo que yo me he gastado En material fotográfico ¿Vale? Entonces bueno Esto sería otro debate Que daría que hablar Si queréis que algún día Os hable de ello Dejádmelo en los comentarios Y nada más No me voy a enrollar más Creo que he dicho Todo lo que tenía que decir Y nada Si tenéis alguna pregunta Duda Si que me queréis Preguntar algo Sobre mi experiencia personal En cuanto a los TFCD Sobre lo que me he encontrado Los problemas Que te puedes encontrar Dejádmelo en los comentarios Que yo os iré respondiendo Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Espero poder grabar Otro próximamente Así que nada Si os ha gustado Dedito arriba Si no Dedito abajo Suscribiros Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!